Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Como veis estamos con nivel 70 con todos los personajes Y ahora Cid está también en... En rango atrás, o sea, la parte de atrás del combate Porque hemos pillado la materia larga frida de Tifa Maestra Y hemos pillado una segunda larga frida Bueno Antes de ir a la ciudad de los ancianos, vamos a ir a varios sitios Va a ser algo rapidito, van a ser unos 10 minutos así Pero es necesario Primero el rancho de chocobos Para ir empezando ya con el rollo de chocobos dorado y tal Lo primero es hablar con chocobos vivo Y comprarle los 6 ranchos O sea, te vende... O sea, ranchos no, te vende establos, perdón Podría cuidar 6 chocobos ahora mismo A 10.000 gil por chocobos Vamos, el tío... Los huevos... Los huevos enormes Los huevos enormes Vale, hay que hacer esto 6 veces, hablar con él No te puedes salir la opción de me lo compro todo No, no te puedes salir la opción de mi Y creo que ya está, no sé que el tío me quiera tangar y diga como me ha dicho que... Vale. Pues eso, tenemos los 6 establos. Esto por un lado. Ahora, materias. No hay ninguno con un espacio libre. Como super suerte la podemos cambiar por la tarjeta de Chocobos. Chocobos maestro. Y a ver, la cría de Chocobos es una cosa que lleva su tiempo. Lleva su tiempo y bastante. Pero hay que hacerlo poco a poco. Lo primero, en Midel. En el área de Midel. Tenemos que pillar un Chocobos de este sitio. Macho o Hembra, da igual. Nosotros vamos a pillar dos, por si acaso. O sea, tenemos 6 establos. Podemos pillar a un par, por si en el otro lado no pillamos... A ver... Black, black, y ya está. He atrapado a un Chocobos. Ahora, puta, es que no sé qué... Ahora lo que se refiere al Chocobos, devolverle el establo. Vale. Tenemos un Chocobos aquí. Es que es una pelea normal. Hombre, no siempre te va a salir una pelea contra un Chocobos. Por muy alta que tengas... Esa materia trae Chocobos, no siempre vas a traer un Chocobos. Como veis, ya tiene el nivel 70, hace que los bichos no hagan mucha pupa. Chocobos. Chocobitos. 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 ¡Chocobitos! ¡Me cago en vuestra puñetera vida! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Chocobitos! ¡Chocobitos! ¡Aparece, por favor! ¡Chocobitos! ¡Niaaiaiaiaiaiaam! Niña-niña-niña-naaam... Niña-niña-niña-niama... ...Niña... someplace muy preocupante. Cuando ya no he hecho una deuda solo esto, dale que hay queOTO! ¡Aparece, por favor! Con la tontería, farmé un poco de experiencia, tampoco viene mal. Pero a mí la experiencia me da igual ahora mismo. Lo que quiero es un choco. Lo que quiero es un choco. Nada, que no aparezca ahora porque no quiere el juego que aparezca. Bueno, el combatir así tampoco es nada malo porque, como ya hemos dicho, para el final del juego, con la lucha contra Sephiroth, quiero probarlo de todos con Nino 99. Así que los combates hacen falta al combate contra Chocobo. Ahora a ver si lo puedo pillar, que se hace otro. Me he armado esto. No te vayas, Chocobo, no te vayas. Vale. Y Tifal a 71. Ahora lo que se refiere a Chocobo es devolver al establo. Vale. Ahora volvemos al establo de los Chocobos y a ver qué son. Si son macho o hembra, lo que hemos pillado. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Tenemos allá los dos Chocobicos. No te vayas. Bienvenido. Mover Chocobos. Este no está mal. Este es un chocobo fantasma. No, fantástico. Nombre male, o sea, es un macho. Choco, choco. Choco. No. A ver. Macho. Macho. Midel. Uno. Sí, así soy de cariñoso con mis... Y ahora el otro chocobo a la basura, porque es un chocobo normalito. Suéltalo. A ver, que te jodan. Que te jodan. Vale, por ahora no vamos a hacer nada más con ese chocobo en concreto. Siguiente destino, la cabaña del viejo chocobo. Que es una cabaña que está en... Al lado de la posada de Ysicle, en un valle. ¿Ves aquí? Solo se puede llegar con viento fuerte. Materia, habilidad enemiga. Venga. Pues genial. Jojo, no es normal que la gente venga en un lugar tan apartado. ¿Quién eres? Te he pintado un anciano a todo esto. Yo no lo sé. ¿Sabes cómo me llamaban? ¡Oh sí! El sabio de los chocoboes. A ver, tenemos que comprarles verduras silky. Todas. Como veis, se sangra vivo. Pero hacedme caso. Vale. Me he quedado en la ruin ruina. La ruin ruina. Lo bueno. Mi economía, cabrón. Siguiente parada, ciudad-cohete. Para pillar la mejor arma de Zip. Eso, sabe que hablar con el anciano este tres veces. Para mí es como un hobby. Vale, Evangelio Venus. Es una mejor arma de Zip, pero no se la vamos a poner ahora. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque, como veis, el crecimiento se pone ninguno. O sea, que las materias no crecen con esta arma equipada. O sea, que cuando lleguemos al final del juego, a la mazmorra final con todo ya preparado, entonces ahí le meteremos. Pero hasta entonces, nada. Siguiente parada, el desierto de Goldsauzer. Hay que buscar unas marcas de Chocobo. Que no me acuerdo, creo que están... Aquí están. Y nuestro objetivo es pillar otro ejemplar. En este caso, una hembra. Para que se aparezca con el macho que tenemos ahora mismo en el establo. O sea, estos son los preparativos de todo lo que son los Chocobos. Luego tocará hacer carreras y un puñado de cositas, que va a ser un coñazo gordo. Pero bueno, poco a poco. Venga, peleita. Peleita, Chocobos. Chocobos, Chocobos. Vamos, Chocobos. Vamos, Chocobitos. Después de esto, iremos a Nibelheim. Bueno, después de esto, iremos otra vez al rancho de los Chocobos. Y después tocar a Nibelheim. Para ver un flashback que a mí me encanta. A mí me encanta. Ya tapo de un Chocobo. Bien. Vamos a pillar tres. Porque lo que quiero es una hembra y las probabilidades de pillar una hembra no son tan altas como de pillar lo que nos dé la gana. Y además tiene que ser una hembra fantástica. ¿Qué pasará con ese macho y esa hembra? Tenemos que darles 25 verduras de las que hemos comprado al sabio Chocobo. Y subirlas a rango S haciendo carreras de Chocobo. Una vez hayamos hecho eso, los apareamos y saldrá un Chocobo o verde o azul. Creo que eran verde y azul. O verde o azul. La cuestión es sacar uno verde o uno azul, subirla a rango S, luego volverlos a aparear y que salga uno verde o uno azul del otro sexo, subirla a rango S y cuando apareamos a esos dos sale el Chocobo negro. Luego el Chocobo negro se aparea con otro Chocobo de la zona de la posada de bicicleta y ahí ya tenemos el Chocobo dorado. Es un follón gordísimo así. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. ¡Oh, oh! ¡Cagada! Unos no cagadan, menos mal. ¡Menos mal! Si no, el Chocobo ha hecho counter. Que si le hubiese pegado el Chocobo, el Chocobo dice yo me las pido de aquí que están locos. ¡Están locos! Paramos dos. Uno más. ¡Sí! ¡Next! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! No creo que el arma esté ahí ahora, pero por si acaso. Me habéis dicho que aparece en lo que sería el disco 3, entre comillas, pero yo recuerdo que me he enfrentado a él antes. Antes de ir a Midgar y demás, así que algo falla. Ese es el centro que lo hemos visto y corretear tenía buena pinta. ¡Bienvenido! ¡Parece un buen chocobo! ¡Parece un buen chocobo! ¡Joder! ¡No! ¡Queremos un chocobo fantástico! Así que no me interesa ninguno de estos 3. ¡Parece un buen chocobo! ¡Ah, qué putada! Bueno, vamos a Nibelheim. De Nibelheim volveremos a esa parte de Corel para... ...Para seguir capturando a Chocobos. Esto que vamos a hacer ahora es solo por historia O sea, es totalmente opcional Y es para ver que pasó con Zack Y con Claude en su momento Después de lo de Sephiroth en el monte nivel y tal O sea, vimos que a Zack le partía la boca Que Claude se cargaba a Sephiroth de una forma Lamentable, por decir algo Si lamentable total Y bueno, acababan ahí inconscientes los dos Después sabemos que Shinra hace experimentos con Claude Pero de Zack no se sabe una mierda Y ahora vamos a saber que es lo que ocurre No se sabe lo que se es que no se suene Vamos a saber que es lo que ocurre Y ya no se sabe lo que ocurre No, no se sabe lo que ocurre Y no se sabe lo que ocurre Y tú te quedas ahí Obviously, ya no se sabe lo que ocurre Es más, a raíz de este flashback, empezaron a ir sacando argumento para lo que es Final Fantasy 7 Crisis Core, el juego este de PCP. Win, 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 flashback, flashback. Están Claude con la ropa de soldadico y Zack con el uniforme de soldado. Los tenían ahí como experimentos a ambos. Eh, aquí tienes la comida. ¿Para qué hacer el spray de una bandeja? ¿Para qué? ¿Para qué? Pumba. Tengo a dormir. Habría molado mucho poder llevar a Claude y a Zack a los dos. Habría sido épico. O sea, como vemos, Zack es el que saca al pobre Claude de aquí. ¡Oh, aquí! Ponte esto. Huele un poco mal, no te quejes. ¡Pla, plas! Oye, hombre, ¿ya llegamos a Milgar? ¡Calla! ¡A ti es suerte! De que teniéramos un aventón. ¿Cara es cuando llegamos a Milgar? Claude está acá. Yo sí se lo que haré. Conozco un lugar para descansar. La casa de Eris. ¡Oh, espera! La madre también me va allí. Amigo, quería ir a... Trajinar a Eris. ¡Epa! ¡Epa! Oye, Claude, ¿crees que puedo servir para algo? El Claude sigue de caga. No, 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 no! ¡Epa! ¡Aún eres joven! ¡Los jóvenes lo pueden todo! ¡Epa! 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 ...empeza con las sentadillas... ...maníaco de las sentadillas... ...oye... ...clara... ...me haré mercenario... ...me haré mercenario y punto... ...seré rico... ...solo bromeaba... ...somos amigos, ¿verdad? Esos son amigos, tía... Mercenarios Cloud, eso es lo que tú y yo seremos... ...pero no... ...no va a durar mucho... ...si, el tío en vez de dejarles en Midgard... ...les dejáis en mitad del monta al lado de Midgard... ...y pasa lo que pasa... ...plac... ...adiós, zack... ...ya se ceban... ...me reviento... ...me vuelvo a reventar por si acaso... ...esta es la única cosa... ...en la que no la caga Shinra... ...encargarse al único que salva a Cloud... ...olvídalo, déjalo en paz... ...el loser... ...lo tratan como un loser... ...las cosas como son... ...que penica... ...es súper triste esto... ...estaban ahí en Midgard ya... ...y aquí Cloud pilla la espada... ...va hacia... ...donde Tifa... ...y pasa lo que pasa... ...no es el rollo este... ...que nos quiere meter el juego en la cabeza... ...de que es Genova... ...la que manipula a Cloud... ...o sea, luego a raíz de esto... ...sí que empieza a manipularla... ...pero Cloud llega a Midgard por Zack... ...no por Genova... ...o sea, en su momento se tenía que ver esto muy bien... ...ahora hay unos pixelacos... ...uf... ...uf... ...pues ya está... ...flashback... ...pasado... ...no sé... ...yo creo que era algo que... ...que merecía la pena ver... ...y que tampoco sabe tanta gente... ...y bueno, mola... ...la verdad es que sí que mola bastante... ...madice... ...bueno, a Cloud no le vas a hacer nada... ...pam pam 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 pam... ...bueno, ahora vamos a ir al... ...al templo de los ancianos... ...chico que llevamos ya... ...unos 20 minutos... ...solo en cosas... ...secundarias... ...por así llamarlas... ...bueno, un poquito de chicha... ...no viene... ...no viene mal... ...y... ...ah... ...alm... ...cough... ...cough... Aquí volveremos más adelante a la casa de Tifa para pillar su límite final, pero todavía no puedo porque tengo que saber cómo era la combinación del piano. Sí, lo tengo que mirar porque tengo que apuntarme en un papelito como es con el puñetero teclado. Vale, Ciudad de los Ancianos, el Yayu no tiene que hacer acto de presencia tarde o temprano. No sé muy bien si era aquí al fondo, o sea, lo de Buchenhagen, no sé si aparecía por aquí ahora a la derecha cuando vayamos, o por el centro, o directamente hay que ir a... Vale, aquí, esto es... Sí, exactamente. ¿De qué hablas, viejo loco flotador? Me aguarda un momento. Ya tengo que dar todo el rodeo porque me... me juegues así de putón. ¿O puedo por aquí? Sí que puedo por aquí, menos mal. Menos mal. El conocimiento de los ancianos me dice algo. Sagrado. Se pone a flotar más todavía. Me pregunto que somos los humanos, parásitos. Es lo que somos. Poquitos, sí. Habla con el planeta. Ahí está. Ahí está en la materia blanca y cómo... Sí, sí, sí. Sigue con el... Qué hecho un vistazo aquí. La escritura de los ancianos. ¿Puedes leerla? No consigo descifrarla. La llave. La llave se encuentra en el fondo submarino Lo que no entiendo muy bien era dónde O sea, no entiendo muy bien No me acuerdo muy bien Así que tengo que ir a Junom A poner la puñetera llave Y volver aquí Si nosotros iremos a por la llave La conseguiremos Pillaré los chocobots Y probablemente lo dejaré al volver aquí Sería ideal que ahora estuviera arma en Junom Sería ideal pero total Pero no está porque es un putón Tengo miedo de que Esmeralda me trinque Creo que es al revés Es cerquita de la... De resto de los ancianos ¿Dónde está la esmeralda? ¿Dónde está la esmeraldica? ¡Ay, bonica! ¡Re bonica! ¿Tiene que ser por ahí? Es que me da miedo Es que me da miedo No, no es para qué Por aquí se va lo de la secundaria de Vincent Por aquí se va lo de la secundaria de Vincent Básicamente es un flashback del pasado de Vincent y tal Joder, este es el vídeo de los flashbacks No veo un carajo Vale, cambiamos a... A que sea Sephiroth Esa voz no puede ser Lucrecia Vincent ¡Lucrecia! ¡Atrás! Que como ya dijo en su momento Vincent Él era un turco Se enamoró de la madre de Sephiroth Pero la madre estaba más implicada en En los experimentos que en el amor Ella y yo somos científicos Lucrecia tuvo un hijo Sephiroth El niño se llama Sephiroth Toma desmayos random Pumba Gratis Gratis Lucrecia se ha desmayado Pues te pego un tiro Venga Porque sí Y experimento contigo O sea, venga Venga, porque sí He decidido eso Pegarte un tiro Y experimentar contigo Y ahí es como se transforman Los límites de Vincent Es por eso No pude detener al profesor Gassi a ojo Lo único que me quedó fue mirar Voyeur total Voyeur total Lucrecia, estás viva Al que no va aquí dentro de mí No me deja morir Atrás, atrás Sigue vivo Quieto Quieto Cephiroth está muerto Y ahora ya hasta lo que es el disco 3 No podemos hacer nada más O sea, cuando llegue el momento del disco 3 Volvemos Y pillamos el último límite de Vincent Y pillamos el último límite de Vincent Pues nada, sigamos buscando la puñetera allá Allá No me acuerdo muy bien dónde estaba Puede que esté por la zona esta de los bosquecitos Además, esto no es tan grande Así que ya veremos con ella en un momento Si no me va a aparecer una esmeralda por algún lado En plan ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! O el teclado vuelve a decir ¡Ja, ja! ¡Me quedo sin pilas! ¡Ja, ja! ¡Qué grande fue eso ayer, joder! ¡Fue enorme! Por aquí es donde está el... Había hundido Gelnicker ¡Hostia! Tú no te mueves, ¿no? Pues nada, quédate Quédate ahí, mija Yo no te voy a importunar Quédate ahí, anda Igual a estas alturas ya no se puede ir a... Al avión hundido hasta que no... No matemos a arma esmeralda Así que... Bueno, a mí me da igual Yo ya lo explore en su momento A mí me la suda ¿Dónde estará la puñetera llave? Es que no me acuerdo Igual no era... Igual no era... ¿Y si no es esto y ese? ¿Y es la zona esta donde... Murió a Eris? O sea, la ciudad olvidada esa Puede ser Puede ser y... Me da a mí que es ahí Me da a mí que es ahí Y que he venido aquí a hacer el panoli Vamos a ver... Sí Es que no me acuerdo de estas cosas ya, joder No me peguéis Como sea ahí me voy a reír como un desgraciado Al menos me he hecho lo de Vincent Ese va a ser el único motivo de... De que no me pegue un tiro en la cabeza si... Si no es aquí Es que cuando he dicho Donde no llega la luz del sol Lo primero que he pensado es submarino Submarino Es que no creo que sea aquí Pero... Pero sí que puede serlo también No me acuerdo Ah, pues no es por aquí Porque directamente ya no hay escalera Ahora lo que hay es un pez Así que sí Tiene que ser con el submarino de los huevos Pero si es con el submarino de los huevos ¿Dónde? Si he explorado todo el... El puto lecho marino ¿Dónde? Ay Me dio a la larga Odio estas cosas De que los juegos temaren y tal Hemos decidido que te hemos hecho yo que sé 60 horas de juego lineal Que no llevamos 60 ni de coña Pero bueno 30 horas de juego lineal Y ahora de golpe Te vamos a mandar a sitios A los que tú no sabes dónde son No sabes dónde tienes que ir Pero... Búscate la vida Y si era por aquí el... ¡Dios! Cada vez he animado a decir Venga, ahora sí que voy a moverme Ahora puedo explorar esta zona Aunque como ya vemos Aquí no es Yo estoy 99% seguro De que era en un huequecito En un lateral Y tiene que ser Tirando por aquí arriba Para lo de... La ciudad de los ancianos Sí Tiene que ser por alguno de estos De estas puñetera llave Míralos Míralos Es que lo sabía Coño Lo sabía Pues aquí está La puta llave Vale Joder Pues ahora es momento De volver a Junom Para pillar el viento fuerte Y volver a la ciudad de los ancianos Le daremos la llave a Buchenhagen Y después de eso pues Empezará la fiesta Por así decirlo Han tenido la delicadeza De que ahí no se ve El cañón de De Junom Pues salgamos con Buchenhagen otra vez Cansinos Teniéndome aquí dando vueltas Como un loco Lo bueno Que yo creo que Hoy Y dos o tres días más Ya el juego me lo acabo Yo creo que sí Sí Porque salvo El tema de De los Chocobos Y demás Tampoco es que quede mucho juego Ahora mismo ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lo descubriste? Es chula Pero el abuelo Sigue Sigue pixelado Ahí a saco Un bañito guapo Ahora entremos Ahora entremos A Eris Hoy Se va reviviendo Como la matan Por la materia En ese momento En ese momento Anirio dijo Venga voy a Voy a intentar Coger eso Que se cae Vale Vale Si en el fondo Un tanquecito de oxígeno Y a por ella Está brillando A Eris Había cerca De esto O sea A Eris Se sacrificó Por todo Algo se está Interponiendo Él Es el único Que podría hacerlo Sephiroth Susurro Susurro Lo siento Me sorprendió un poco ¿Qué ocurrió? Rufus Lo trasladó ¿Y a dónde? Rufus Quiere destruir A Sephiroth Usándolo Un lugar Donde se haya Almacenada La materia En Milgar Un lugar Tengo寝les Los huevos Que se me hubiera Debería Un lugar Como En milagre Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hup! 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 No podemos hacer nada. Estoy listo, estoy listo. Si, eso me cura, es genial. Cero. Bueno, por el tipo de... ¿Cuál? Todo cero, porque tengo que esperar a que haga algo para... Puede ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, empezamos a meterle con más, que ya no tenemos problema. Vale, Bio no le hace nada. Última posiblemente lo cure. O no, o igual le haga mucha pupa. Creo que hay que esperar a que abra los laterales. Los laterales son nacientes. Abre tu lateral, guapo, guapito. Guapito, más pataticas. Abre tu lateral, guapo, guapito. Abre tu lateral, guapo, guapito. Abre tu lateral, guapo, guapo, guapo. Están muy fuertes. No hay más. No hay más. Tu upis de sal? No hay más. Un fuerte desigual. No hay demasiado. Un fuerte desigual. No hay niña, un fuerte desigual. No hay niña que te desigual. En近, el maluyo. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Boh, menuda mierda, baixo! ¡Va, venga! ¡Adown! ¿Ya? ¿Chem? ¿En serio? ¡Derrete arma a Diamante! ¡Menuda mierda de boe! 35.000 de experiencia Riquísimos Vale, la música ha hecho Amago Ha hecho Amago ¿Qué pasa? ¿Es que sigue buscando algo? No, está anotando algo Sí, presente el asesinato Presente que la van a insertar Hacia mi nave No, me voy a lo chulo O no, salgamos de aquí El preparativo de la hermana Rey Ja ja ja, cuando quiera Fuego Ahora le han dado más potencia al arma Y ahora se alimenta de todos los reactores de Mako de Midgard O sea, no es un reactor Ahora son 8 Bueno, en verdad es 7 porque uno lo petamos en su momento La ciudad se queda sin luz por un momento Lleva a venir el tiro Es bestia, no Lo siguiente Fuego Los cristales, el andamiaje, todo normal por culo ¿Qué paso a la dirección? Sí, 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 sí y ahí Pero tú te la vas a comer doblada, eh. Filipollas, eh. Vale, atravesado de lado a lado. A mamarla. Y el tiro donde iba realmente era hacia el cráter, exacto. Y lo ha hecho genial, porque la barrera se la ha llevado por delante. Señor, se ha vencido el arma. Tanto el cráter como la barrera han desaparecido. ¡Estupendo! Señor, una más energía de alta densidad se deja hacia Midgard todo lo que disparó arma. ¡Corred por vuestras vidas! Y Rufus aquí ya piensa, he hecho lo que he podido. Y bueno, se acabó. Bueno, como esto ya no se ve, luego en las películas se ve que Rufus no muere. Pero bueno... ¡Vamos a la cueva del norte! A ver si el putón este está... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que estás, eh, putón! ¡Ahora sí que estás, putón! ¡Ahora sí! Bueno, pues una garpa, guardamos y la dejamos aquí. Y el comienzo del siguiente vídeo será la persecución de arma, de arma última, y cómo nos la vamos a cargar. Y nada, lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!